Música Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Y hoy, 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 hoy Esto va a bailar duro, vamos a danza lo duro Y hoy, 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 hoy Morena, mueve y te vamos a bailar Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Los animados Big Mike Go in my slow, baby We are impressed Yes, sir Go switch Go switch Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Lo que te hace ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza y te saco duro Y hoy, 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 hoy Y hoy, 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 hoy Esto es pa' bailar Lo que te hace ahora, esto solo empieza Y hoy, 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 hoy Y hoy, 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 hoy Morena, mueve y te vamos a bailar Pon la mano arriba, toda cintura sola La media vuelta y te saco duro Pon la mano arriba, cintura sola La media vuelta y te saco duro No te cansé ahora No te cansé ahora Mueve la cabeza y te saco duro No te cansé ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza y te saco duro Dale con su ¡Wiii! 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 ¡Wiii!